Las cosas no siempre salen como uno las planea. Eso es lo más lindo que tiene la vida. Que te sorprende todo el tiempo. Que cuando crees que estás en la cima, caes estrepitosamente para darte cuenta que abajo te espera lo que de verdad es importante. Ya todos conocen algo de la historia que nos trajo junto a Pablo Betancourt a Nepal, más precisamente al monte Everest. Junto con Telefe nos propusimos esta aventura con la idea de llevar un mensaje que fuéramos relatando con nuestro ascenso. Donar sangre salvavidas fue el elegido por su importancia y porque a veces las cosas importantes para decir no son tan divertidas como interesantes. Así las cosas nos embarcamos en una de las aventuras más fuertes que yo pueda recordar. Bajar. 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 Estaba muy débil. Tan débil estaba que todo esto que están viendo yo no me lo acuerdo. Aquello de que Everest es mucho más que una montaña muy alta comenzó a tomar una forma que era desconocida para todos. Sin embargo, siempre vale la pena hacer el viaje. El mío comenzó así. Esto es Expedición Everest. Partimos del aeropuerto de Ceiza con destino a Doha, capital de Qatar, donde íbamos a tomar el avión que nos llevaría a Katmandú, la capital de Nepal. Llegamos a Qatar. Parece ser que afuera hace cero grados. Tenemos un par de horitas, hacemos transbordo y seguimos camino a Katmandú. Ahí son cuatro horas de huevo. Doha es la capital de Qatar, país situado en una pequeña península en el Golfo Pérsico. El Aeropuerto Internacional de Doha es el único aeropuerto internacional de Qatar. Durante el vuelo, no hago más que preparar y rechequear y practicar con la cámara que voy a usar para fotografiar y filmar todo lo que yo pueda. Este va a ser un relato de todo lo que vamos viendo, de las sensaciones, registrando vistas, paisajes, entrevistando gente. Katmandú, tierra de los dioses. Con un millón cien mil habitantes, Katmandú es quizá una de las ciudades más densamente pobladas del mundo. Recorrer sus calles, con su bullicio y ruido constante, contrasta mucho con la calma con la que parecen vivir sus habitantes. Teníamos que esperar dos días para tomar el avión que nos lleva a Nucla. Así que aprovechamos ese tiempo para recorrer un poco la ciudad. Katmandú tiene una historia muy antigua que se respira y se ve en cada rincón. Sus construcciones monumentales de más de tres milenios de antigüedad son la principal muestra de ello. Ubicada en el país donde nació Buda, es una ciudad donde la religión juega un papel muy importante que es visible en cada templo, ya sea budista o hindú. Suayambunath es probablemente el más sagrado entre los lugares de peregrinación budista. Es un antiguo complejo religioso a lo alto de una colina en el valle de Katmandú, al oeste de la ciudad. Se accede por una larga escalera que tiene 365 escalones que conducen directamente a la plataforma principal del templo. Mientras esperamos los dos días que vamos a tener antes de marchar a Nucla en el Twinoter, una muy buena idea es hacer un poco de turismo por Katmandú, recorrer. Hay cosas impresionantes para ver como el templo de los monos que estamos acá fue construido alrededor del 600 después de Cristo. Es un lugar impresionante. Esto es un crisol de arrasa. Hay de todo tipo de gente y la vista que tenés de acá de Katmandú es impresionante. Cada mañana, antes del amanecer, cientos de peregrinos budistas e hinduistas ascienden los 365 escalones que conducen a la colina del santuario y comienzan a dar vueltas alrededor del templo en dirección a las agujas de reloj. ¡Gracias! 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 Los aviones que cubren los vuelos a Lucla tienen apenas 15 plazas. Se trata de un vuelo intenso en todos los sentidos. Las primeras vistas del Valle de Katmandú se ven luego salpicadas por una multitud de montañas de la cordillera del Himalaya, Nepal. La última parte del vuelo transcurre realmente cerca de las paredes de varias montañas y de repente aparece frente a nosotros la pista de aterrizaje de Lucla que es una de las cinco más peligrosas del mundo por su inclinación y porque no hay forma de abortar un aterrizaje. Después de las fotos de rigor arrancamos ahora mismo a caminar. Ya vamos a tener un trekking corto hoy. Estamos en Lucla todavía así que esto ahora sí oficialmente empezó. Desde Lucla hay aproximadamente diez días para alcanzar el campo base del Everest. El trekking no es excesivamente duro en cuanto a kilómetros pero hay que tener mucho cuidado con la altitud. Empezar a caminar de Lucla a Pagdín es literalmente impresionante. ¿Cuántas veces te detuviste a ver un camino de hormigas y te sorprendiste por el peso que llevan a sus espaldas y te dijiste no, no, no puede ser yo no podría hacer eso. Bueno, acá las cosas son como son. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! Estamos en este momento a 2.660 metros y terminando la jornada lo que nos llama la atención es algo que probablemente nos vamos a encontrar a lo largo de todo el camino, que son paisajes increíbles como estos que estuvimos viendo. Y lo que más me conmovió, los yerpas, el peso de peso, lo que llevan en la espalda, los cruzamos con yerpas que llevaban hasta 90 kilos de peso en la espalda y van con una sonrisa y te saludan, caminan por el lado tuyo, te miran, namaste, siguen caminando tranquilos, una cosa que es muy pero muy conmovedora. Descansamos una noche y partimos al día siguiente rumbo a Pacteng. En la frontera entre Tíbet y Nepal, el monte Everest se erige con sus 8.848 metros de altura. Es el techo del planeta. En Nepal, se le conoce como Sagarmata, que significa brotado del cielo y a sus pies se extiende el Parque Nacional del mismo nombre, una de las regiones más interesantes del mundo desde el punto de vista geológico y, desde luego, una en la que la naturaleza se exhibe más deslumbrante. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979, el Parque Nacional Sagarmata atesora majestuosos bosques de pinos azules, redodendros, glaciares y profundísimos valles. Todo su territorio se encuentra por encima de los 3.000 metros, por lo que está igualmente considerado como el Parque Nacional más alto del planeta. Llegamos, Namche Bazar, 3.420 metros de aquí. Es la puerta de entrada al Himalaya. ¡Hola, perro! ¡Mirá qué loco! ¿Cómo volaba? Nada más apoyé la mano en el agua donde está el lavando para posar para la foto con ella y se me congelaron los dedos. ¿Qué? ¿Podemos hacer una foto juntos? Y, por supuesto, como buenos argentinos que somos, no nos vamos a perder la oportunidad de jugar un picadito. ¡Ah! ¡Eh, Willy! ¡Ahí! Namche Bazar se encuentra a 3.440 metros de altitud y está desarrollada sobre las laderas de la montaña. Es la última ciudad con grandes posibilidades para comprar absolutamente todo lo necesario para una expedición o para un trekking largo. Cada persona que quiera ir a visitar el Valle del Kumbu tiene que pasar por Namche Bazar. Muchas veces, la gente se queda una noche porque te hace muy bien para aclimatar y poder seguir adelante. Namche es el lugar de comercio más importante de la región y, por lo tanto, hay mucha presencia oficial nepalí como policías, oficinas de correos y hasta algún banco. Esta etapa del trekking de Namche Bazar a Periche es de aproximadamente 20 kilómetros en los cuales se ascienden casi 1.500 metros. Las primeras vistas de nuestro objetivo hacen que el esfuerzo valga la pena. Al día siguiente, cuando dejó de nevar, pudimos ver el Everest por primera vez. ¡Qué grandote ve! ¡Uy, qué grandote ve! Partimos de Deboche a... ¿Dónde vamos ahora? A Periche. 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 ¿Y qué altura es eso? Es 3,000, casi 4,000 metros. Vamos a ir a Periche, que es a casi 4,000 metros. Estamos eriendo ahora. Nos detuvimos en el monasterio de Pangboche, donde el Lama Geshe nos dio la bendición para visitar las montañas. Durante la ceremonia, el Lama nos da la bendición para subir a la montaña. Habla sobre los deberes que tenemos como seres humanos para con nuestros semejantes y con la naturaleza. Estamos entrando en la morada de los dioses. La diosa madre de la tierra nos protegerá en los próximos días. La taza de mortalidad en el Everest es altísima. Una muerte por cada 10 ascensos con éxito. Cualquiera que alcance la cumbre tiene una posibilidad, entre 20, de no bajar vivo. Presten mucha atención y miren bien alrededor. Este lugar es impresionante, es un lugar muy sagrado, es un lugar muy especial. Acá es un memorial, es un lugar donde se recuerdan a todos los caídos en la montaña. Sherpas, alpinistas, no importa. Toda la gente que haya muerto en la montaña. Van a ver que cada una de las torrecitas representa a una de estas personas caídas en la montaña, no necesariamente el Everest, sino cualquier montaña de la zona. Más adelante, comienzan las primeras caminatas de montaña para aclimatarnos. A medida que vamos subiendo, necesitaba hacer paradas cada vez más frecuentes y tenía algunas dificultades para respirar. Justo arriba del obuche está este contrafuerte de los otros cerros. Pero estamos, lo interesante, es que ya estamos a 5.100 metros de altura. Hacemos esta caminata para ir aclimatando. Es subir, quedarnos allá un rato, tomar agua y delatarnos bien. Fatiga. Cansancio. Confusión. Ya va a pasar, decía. Finalmente, regresamos al obuche para pasar la noche allí. A la mañana siguiente, partimos temprano rumbo al campo base. Estoy todo el tiempo muy impresionado porque este mismo camino de hormiga que ven es el que venimos siguiendo desde Lucla. Ya caminamos casi 70 kilómetros para poder llegar al campo base que está ahí atrás de ese filo. Después de unas horas de caminata llegamos al campo base del Everest. La verdad que no lo puedo creer, es un sueño cumplido. Ahí podemos ver, a la derecha del base, todo un glaciar y termina, bueno, detrás de este filo, donde está el campo uno. El campo base es una zona de acampada rudimentaria situada en las laderas del monte Everest y es usada por los escaladores durante su ascensión y posterior descenso. Los alpinistas descansan varios días en el campo base con el objetivo de aclimatarse. ¡Vamos, perrito, carajo! Y claro, llegar al campo base del Everest ya es toda una cumbre. ¿Dónde está el jamón crudo? ¿Dónde está el jamón? ¿Petancourt? Es hora de que te saques la capa y me la des para que yo te enfoque a vos y te dé la bienvenida también. Papurán, papurán. Bienvenido, Padrito. Bienvenido. Un placer estar acá, perrito. Sí, amigo, sí. ¡Estamos en el base! ¡Estamos en el base, loco! Ya estamos. Extraordinario. Mirá que fondo estremo. Papundo, have a really good appetite. ¡Hey, dude! ¡Pablo, por favor! La puya es la ceremonia en la que se le pide permiso a la montaña para poder entrar en ella. El lama que viene a oficiarla es el único que tiene la oración específicamente para Everest, Lotse y Nopse. La puya tiene mucho de religioso, de celebración, algo de tribal, de jaca, de pachamama, mucho de autoconvencimiento, de querer, de prometerse, de entregarse a vivir. Se mezclan todos los más fuertes sentimientos de ganas, de empuje. Pide una sonrisa a la puya y el abrazo con los compañeros. El compromiso de cuidarse unos a otros, ofrecer lo mejor de uno, recordar a los que ya no están. Comienza siendo un ritual exótico que te va envolviendo de a poco, con mantras, canciones, oraciones, en contacto con uno y con todo, con todos. Lo que más llama la atención es que no importa cuán lejos uno vaya, siempre hay una forma de pedirle a Dios permiso y protección. La puya es aquello que uno quiere para sí mismo y para todos los suyos cada día de la vida. Imaginen que están en un lugar muy alto, tan alto que el cuerpo hace equilibrio para no enfermar. Dos días después de llegar al campo base, las cosas comenzaron a complicarse. Empecé a sentir dolores en el pecho, palpitaciones, fiebre. Estuvimos mucho tiempo esperando el helicóptero, que nunca pudo llegar porque ese día había mucha niebla. Tuve que pasar la noche en la carpa médica del campo base con una máscara de oxígeno. Supongo que la espera complicó todavía más el cuadro. Recién al día siguiente llegó el helicóptero para llevarnos a la clínica, en Lucla. ¿Se acuerdan esos juegos de mesa donde uno cae justo en ese casillero donde tiene que volver al principio? Bueno, esa es la sensación. Pero tanto esfuerzo y una gran sorpresa. Al helicóptero me subieron solo. Y justo antes de despegar, Pablo Betancourt, mi camarógrafo y compañero, se subió conmigo. Yo te acompaño, me dijo. Lo que tardamos 10 días en subir, 15 minutos en bajar. En la clínica de Lucla, me recomendaron tomar dos días de descanso para recuperarme, lo cual era una excelente noticia. Nos quedamos tranquilos, pensando que en 48 horas íbamos a estar de nuevo subiendo en dirección al campo base. 48 horas después, claro, estoy como un soldado, hablando con el médico, que me da una excelente noticia. Yo puedo subir. Ahora, claro, la forma prudente de hacerlo es ir consultando a los médicos a medida que voy ascendiendo. En ese momento, yo todavía conservaba intactas las esperanzas de seguir con la expedición. Pero la cosa empeoraba. Me notaban confundido con la anorexia, la verdad que no comía nada, con mucho dolor de pecho, náuseas, dificultad para la respiración. Y entendieron que esto es, el diagnóstico fue problema de altura, mal de altura, cerebro, pulmonariedema. Me aconsejan mantener bien calentito el cuerpo y tomar solamente comidas y bebidas que estén calientes. Para no perder tiempo, nos tomamos un helicóptero. Nos deja justo arriba de Namche Bazar. Ver despegar un helicóptero tan de cerca y con esos paisajes es algo que no me voy a olvidar nunca jamás en toda mi vida. Vamos a buscar ahora dónde está nuestro hospital y estamos bastante más altos que Namche, así que podríamos aclimatar un poco acá también. La esperanza de llegar a Cunde y que el médico me encuentre bien es algo que me tiene por completo ocupado. El médico me revisa y me encuentra bien, pero ya en ese momento tenía un principio de edema pulmonar. el médico, especialista en altura, recomendó que podíamos seguir con el ascenso, muy despacio, de a poco, recuperándome, diciendo que ya estaba aclimatado, pero lentamente. y entonces con Pablo decidimos intentar seguir con el ascenso. Pero no estaba bien y llegando a Periche me di cuenta que ya no podía seguir. tenemos que dar mi parte en la expedición por finalizada. Y ya no podía seguir con el ascenso. Había venido, me costó muchísimo, muchísimo llegar hasta acá. así que seguramente toda aquella trepada que hay al fondo no la iba a poder hacer. pero quería llegar a Periche para ver a los doctores acá. Y anoche me revisaron y ya tenía fluido en los pulmones. Lo cual se puede poner grave con el tiempo, con lo cual lo inmediato es bajar. Eso se cura bajando inmediatamente. Así que me voy para abajo. No creo que ya pueda hacer tiempo a recuperarme y volver a subir. Y además ya es la segunda vez que subo, así que no hay que jugar tampoco con estas cosas. Así que lo prudente es bajar. Pasar la noche en Periche se hizo tremendamente difícil. Yo ya estaba declarado en emergencia. sufrí una segunda descompensación por lo que los médicos me recomiendan ir directo a Katmandú. Durante el vuelo comencé a perder el conocimiento y Pablo le pidió al piloto que aterrizara de emergencia. En Lukla me estabilizaron muy bien pero todavía era necesario ir a una clínica en Katmandú. Estaba muy débil. Muy débil. Todo esto, por ejemplo, no me lo acuerdo. Bajar. Bajar. Aquello de que Everest es mucho más que una montaña muy alta comenzó a tomar una forma que era desconocida para todos. Finalmente, la campaña dejó salir su mejor cara, la del desinterés puro y la amistad. No hay honor más grande para una causa que tener un sentido. A partir de acá, el relato de Ejos de Terminar se transforma en varios. En principio, el camino de la bandera que seguirá su ascenso con los chicos. Los que se quedaron allá arriba son expertos montañeros. Están muy unidos. El Everest, el Lhotse, ya los miran en sus laderas. Pero no se molestan. Esa gente puede pasar. perrito, aquí estamos en el campo base y va a ser un orgullo acompañarte y ayudarte a cumplir este sueño de llevar esta bandera a la cumbre de la Vélez. La bandera de la que estamos hablando dice Donar sangre salva vidas en lápiz. Muchas de esas letras las fui pintando en distintos lugares de todo mi país. Pacu, un abrazo grande. La bandera se va para arriba, loco. Vamos, carajo. Estamos yendo por la E en todas sus alturas. La E de sangre. La E de Everest. A partir de ahora no pueden cometerse errores. Cada paso en falso posiblemente lo lleve a la muerte. Van a pasar cosas insólitas como cruzar grietas imposibles altísimas con escaleras que parecen hechas para cualquier otra cosa menos para eso. Las ganas de escalar la montaña tienen que ir inmediatamente de la mano con la concentración más absoluta. No hay lugar para el error y hay que saber respirar, hay que saber a qué velocidad moverse porque cualquier resultado de la ecuación que sea inexacto te puede lastimar seriamente. paso a paso. no se habla se guarda cada respiración en la cabeza de cada uno de mis compañeros existe el mismo pensamiento ¿qué va a pasar en el próximo paso? voy a poder tranquilo tranquilo concentrado pero Facu estamos en campo 2 vamos a pintar la segunda base de la de la E campo 2 altura 6.500 Facu Facu el proyecto sigue a mil mandamos un abrazo grande nos vemos en la próxima chao acá empieza el tiempo en el que todos nos preocupamos mucho cada uno de estos escaladores en Argentina tiene una familia y amigos que los están siguiendo paso a paso la información a veces es escasa hay que esperar yo no me olvido que Pablo el Pampa Fer Luco y Tommy están llevando mis banderas en una campaña que hicieron propia donar sangre salvavidas hay que subir al campo 4 y esperar la ventana la posibilidad imaginen mezclar los mejores paisajes que Dios nos dio con la concentración más absoluta la aventura más alocada y una campaña que debe ser hecha de la juventud y la misma Vamos hermano, estamos acá en Campo 3, siguiendo con tu campaña, hoy es un día un poquito ventoso, le estamos poniendo mucho huevo, pero por vos vale la pena, así que acá vamos a pintar la segunda mitad de la E. Para vos viejo, para que esto continúe, de Campo 3, con la nieve de Campo 3, para que la campaña siga adelante. Chau chau. Un abrazo, mucha vida. Preguntarse por qué escalar el Everest, es como preguntarse cuando uno es chico por qué uno tiene ganas de subir a un árbol. Hay que estar enfocado, concentrado, centrado. Acá no te podés equivocar. Es momento de compañerismo. Es momento de ayuda, es momento de asistencia, dentro de la más grande soledad. Hay una cruda realidad. Un paso en falso, acá te cuesta la vida. No es el momento de equivocarse. Estamos en el Campo 4, a casi 8.000 metros, nos enseñaste, nos hablaste tanto de este proyecto, que ya es nuestro también. Estamos acá, a casi 8.000 metros, pintando la anteúltima patita de la bandera y en un rato, si Dios quiere, vamos a completarla en la cumbre del Everest, en el techo del mundo. Paco, gracias por los momentos que compartimos, gracias por dejarnos vivir este proyecto tuyo, que es de tanta gente, por este privilegio inmenso. De verdad, de alegrarnos del corazón, con tu presencia, con tu recuerdo, con tus mensajes, con tus correos electrónicos. Y, bueno, qué más decirte, perro, que te queremos y que esperamos pintar el resto de la patita en poquitas horas en la cima del mundo. Abrazo inmenso, de todo corazón, Paco. Un abrazo, perro. Te extrañamos mucho, te queremos y esperamos verte apenas lleguemos a la Argentina. Campo 4, casi 8.000, a unas poquitas horas de salir para arriba. Todos estamos perfectos. Pablito, bien hecho una máquina. Te queríamos mandar un beso grande. Hermano, los quiero hasta el cielo, Campo 4, ya entonces se van para arriba. Sí, los teléfonos andan un poquito erráticos, así que no sé si tendrás noticias directas nuestras, pero, Georgi, seguro te va a llamar. Las radios andan muy bien, así que, bueno, cruzar los dedos, perrito. Les mando un beso gigantesco, cuídense mucho, concentrados, concentrados y, hermano, les mando un abrazo gigantesco. Tienen la cumbre ahí, vamos, fuerza. Te mando un beso muy grande y ojalá te podamos llamar pronto. Tranquilo, les mando un beso gigantesco. Vamos, vamos, fuerza, vamos, vamos, vamos. Salida de Campo 4 hacia la cumbre, a medianoche, con los mejores cielos del mundo. La buena noticia, falta poco. La mala, si algo pasa, a esa altura no hay rescate posible. Campo 4, mochila lista. Creo que en 20 minutos salimos. Corre mucho viento. Esperamos que para la medianoche o para el amanecer calme. Si no, va a estar bastante duro. Y todos lo saben. Saben que hay mucha gente intentando el ascenso justo hoy. La mala, si algo pasa. La mala, si para el ascenso Shiva, con los mejores cielos del mundo. La mala, si algo pasa. No hay que hacer. La mala, si algo pasa. La mala, si se... No hay que hacer. No hay que hacer. El escalón Hillary está atestado como pocas veces. Y de repente, nuestra cumbre. Estamos en la cumbre del Everest. Facu, tu sueño. Y parte de él lo vamos a poder cumplir. Y es pintar la bandera de donar sangre salvavidas acá. En la mismísima cumbre del Everest. Facu, tierra no hay. Yo le voy a poner un poquito de nieve para que tenga un poquito de sentido. Esto... Bueno... Obviamente, Facu no le puedes pedir peras al Olmo. Perdón la desprolijida, Facu. Hermanos, te queremos mucho. Te mandamos un beso grande. Desde este lugar tan alto y tan bello. Te llamamos por teléfono en un rato. Saludos, Facu. Saludos. Facu. Cumbre. Fer, cumbre. Cumbre, carajo. Cumbre. Vamos, toda vida. Vamos. La bandera. La bandera de donar sangre salvavidas. En la cumbre del Everest, hermano. Espectacular, Fer. Espectacular. Guarden el aire para bajar. Mandan un beso muy grande a Pablo Betancur. Fernando Grajales. Pablo Betancur. Gracias. Un abrazo, hermano. Un abrazo. Te mandamos con Pablo. Un abrazo grande. Vamos todavía. Bajen con cuidado. Nos vemos a la vuelta. Un abrazo fuerte, Fer. Vamos, cumbre, carajo. Cumbre. Las cosas no siempre salen como uno las planea. Eso es lo más lindo que tiene la vida. Que te sorprende todo el tiempo. ¿Le district de la guerra? No. 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 圍عة. No. No. No.